Hola, mi nombre es Rosario. Mi nombre es Rosario Cifuentes, pero todos me llaman Charo, soy conocida por Charo. No vengo del mundo de la hostelería para nada, me refiero, mi familia, nadie ha estado hasta llegar a mí en la hostelería. Yo, sí es verdad que he iniciado desde muy pequeñita, siempre he tenido interés por la comida y mi madre me decía, pues como muchas niñas que se encuentran en casa y se cogen el mortero, el ajo, el perejil y a machacar. Bueno, pues eso hacía yo, entonces mi madre siempre me decía, mira hija, tú tienes que aprender a cocinar porque si se quiere comer bien, primero tienes que saber qué es lo que hay que hacer. Hace bastantes años mi marido inició, ya muchos años, mi marido se inició en este mundo. Entonces montó un establecimiento aquí en Zamora, muy concurrido, con mucho éxito y ha sido de comida rápida. Como yo digo, la comida rápida no quiere decir que sea mala, simplemente tenemos que intentar y tener todos la responsabilidad de convertirla en algo bueno. Hace también unos cuantos años se me ocurrió una nueva aventura. ¿Y entonces qué ha pasado? Pues nada, yo me dije, vamos a reabrir el local Patanegra. Le pusimos ese nombre porque siempre a nosotros nos gusta mucho comer bien y la calidad. Entonces el mismo nombre lo refleja, ahí se identifica solo. Hoy tengo la oportunidad de traeros a todos los que habéis venido por aquí, y los que no han venido, os voy a invitar a entrar en una de nuestras cocinas. Espero que nos lo pasemos todos bien, yo la primera, y que podáis aprender algo que no sepáis. Y yo encantada de poderlo decir. Hoy tengo un lujazo que es traerme a Rafa y el primero que va a entrar para allá va a ser él. Lo voy a dedicar a nuestra riquísima ternera de Aliste. Va a ser con un sello de garantía, con certificación, y yo creo que nos va a merecer la pena poderla comer, comerla y degustarla, por supuesto, por su sabor y tal. Otra cosita, como nos va a dar tiempo, voy a hacer un tataki de Vaca Premium y una de las tapas, si nos da tiempo, que creo que sí, una de las tapas ganadoras de este año de concurso, del público, por supuesto, y es el Tiriti Train. Bueno, pues vamos a cocinar todos juntos para ver lo rico que está todo cuando se hace a la Zamorana. En esta cocina todo lleva amor, por eso estamos en la a la Zamorana, que también lleva amor. Ese programa tan bonito que habéis empezado, que sí me encanta. ¿Te gusta? Me encanta hasta la música. ¿Te gusta la música, verdad? Me encanta la música. Pues sí, la verdad es que fue una creación, también fue un plato cocinado a fuego lento, que hizo mi hermano, que es un gran compositor. Sí, de verdad. De verdad. Pues felicítalo, porque esto se pega, yo estoy por el piso y cantando. Y la estás cantando, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muy bien. Pues mira qué bien, cantando y cocinando es una mezcla perfecta. Maravillosa. Oye, hoy lo que vas a hacer... Ahí estamos. Tiene un nombre que a mí personalmente me gusta, ya si con el nombre me gustas, es de estas cosas que ves en la carta y dices, yo quiero esto. Es que Zamora, Zamora, ya sabes que las carnes, es que somos de carne. Claro, y además tenemos esa carne, tenemos la ternera de la lista. Exactamente. Que es una gozada. El producto es tan bueno que tiremos por la carne, tiremos por otro lado, por otro, al final, hasta los vinos, imagínate, maravillosamente bien, ¿no? Es que es algo, y lo venimos diciendo, me da igual incluso resultar... Bueno, el sillo de certificación es muy importante. Es importante, que lo vengo repitiendo en todos los programas y me da igual ser pesado, pero es que es verdad que tenemos unos productos con los que presumir. Maravillosos. En otros sitios presumen más por menos, así que nosotros sacamos pecho con esto y con muchas cosas. Exactamente, yo te voy a explicar. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un corte de... Oye, de un... El plato, ¿qué vas a hacer? Entrecot de ternera, a listana, a la grasita. ¿No era un tataki? No, ahora empezamos con la... Vale. Me va a dar tiempo a todo. Te va a dar tiempo a todo. Yo creo que me va a dar tiempo a todo. Vas a empezar por el entrecot. Pensé que ibas a empezar por el tataki. No. Así que luego lo hablamos. El tataki se va a hacer mientras el entrecot también se hace, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces empezamos con un entrecot. Bueno, fíjate... Vaya corte, ¿eh? Qué forma de cortar. Qué maravillosa. Qué tierna, ¿no? La carne, la has cortado... Se ha cortado solo. Los cuchillos son buenos, pero es que se cortan solo. Sola, sola. Exactamente. Lo voy a cortar un poquito. Vas a hacer un entrecot a la brasa. Sí, algo muy sencillo, porque ya sabes que esto es más sencillo imposible. ¿Qué es lo que cambia? Es un producto tan rico. Sí, pero cambia elegir un buen producto. Es verdad. ¿Vale? Vamos a ver. Yo sé que con esto puede haber debate o hay muchos gustos para todo. A mí me gusta la carne muy poco hecha. Al punto. Bueno, pues... Lo que hay veces que no sabes... A mí me gusta el punto. A ti te gusta el punto. A mí me gusta el punto. Vale. Ahora bien. ¿Cómo, cómo, a ver, cómo se, de alguna manera, se mide? Vale. Yo, vamos a ver. Ya más o menos sé. Yo ya sé lo que es la temperatura. Te voy a poner por este lado. Te vas a poner por este lado. Venga. Ves que tengo aquí un termómetro. Aquí hay que tener de todo en esta vida, sobre todo para aprender. Vale. Yo digo, yo soy buena alumna de todo. Intento tal. Mira, tengo aquí una chuleta maravillosa. Poco hecha. 30, 40 grados. Grados de temperatura. Al punto. 60. Pasada. 70, 90. Y jugo o sangrante. 50 o 55. 50 o 55. Vale. Vale. Ah, mira. Y eso es algo... Sí, que ya tienen... Exactamente. Vale. Bueno, pues mira, hemos aprendido otra cosa. Así de fácil. ¿Cómo la vas a hacer? Pues muy sencillo. Quiero decirte que poco hecha, ¿no? ¿Cómo te gusta a ti? A mí me gusta poco hecha. Poco hecha. Vale. Bueno, pues a nuestros espectadores, esperemos que le guste un poco hecha. El verla así a lo mejor un poco sangrante. ¿Cómo lo suele pedir la gente? Normalmente Zamora va mucho al... Al hecho, ¿no? Al hecho. Que esté... Y cuando te dicen al punto, resulta que el entrecot vuelve para acá, ¿eh? Porque la quieren todavía más. El punto... Hombre... A ver, el punto tuyo y el punto mío es distinto. Es distinto, claro. Entonces, claro, cuando la ven, pues dicen no. Bueno, la vamos a temperar un poco. Una cosa, tú la quieres muy poco hecha. No, pero hazla como la suele pedir la gente. Vale, pero yo te digo, la carne... Ahora mismo vamos a hacer un tataki porque nos va a dar tiempo. La voy a temperar un poquito. Vale, ¿qué es a temperar? A temperar es calentar un poco la carne, que vaya cogiendo un poquito de temperatura ambiente. Vale. Pero sin ponerla en la brasa directamente, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Pues porque, mira, calentamos la parte de fuera y queda maravilloso, pero el interior te queda un poco frío. Vale. Entonces, hay que atemperar. Para los chuletones pasa lo mismo. Mejor encargar, encargar los chuletones porque así me da tiempo a temperar las carnes. A veces lo queremos todo. Ah, muy bien. No tardar mucho, pero al final que esté muy rico. Que esté rico. Entonces hay que, claro. Vale. Entonces es importante atemperar la carne. Atemperar la carne. Muy bien. Y mientras, entre cosas, está atemperando, nos vas a preparar, vas a preparar este tataki. Este tataki. Está muy de moda, se está poniendo muy de moda. Es que está muy rica la cocina japonesa. Sí. Está muy de moda. Sí, 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 sí. Y como toda la cocina... Mucha especie, le lleva soja, lleva vinagre, lleva semillas de amapola, ¿lo ves ahí? Sí. Que te voy a decir que la cocina, entre otras cosas, es fusión. Sí. Entonces en Japón, no sé, ojalá, conociesen la carne que tenemos por aquí, pero aquí podemos también hacer platos de cocina japonesa añadiendo productos nuestros, ¿no? Y es un poco esa fusión que vas a hacer tú. Es una chuleta, el centro de la chuleta de una vaca premium. Entonces, esta carne ya lleva una... Vamos, que eso es tierno, es una carne tierna. Una temperación de unos 40 días, ¿vale? Vale. Muy importante y muy sencillo, porque mira, aquí lo que estamos haciendo es sellar la carne por todos los lados y esto sí que te va a encantar porque realmente es una carne cruda. Claro, una carne casi cruda. Esto ya lleva atemperado, esta la he sacado del frigorífico pues ya desde esta mañana y ya la carne está atemperada. El entrecote no he podido porque me lo han traído no hace tanto. Vale. No todo se puede conseguir cuando uno quiere, sino cuando hay, ¿vale? Vale, entonces el tataki, ¿cómo dijiste? Tataki de carne premium. Carne de vaca premium. De vaca premium. No de tera. El tataki, que lo estás haciendo muy poco hecho, ¿eso no vamos a tardar nada? Nada. Oye, pues te voy a proponer, te voy a hacer otra propuesta. Es más la presentación. Vale, en lo que haces uno y otro no sé si te dará tiempo. Sí, también me da tiempo a todos, me voy a dar tiempo a todos, ya lo verás. Vamos a ver, Pata Negra es un restaurante que conocemos todos, que hemos venido a comer, hemos venido a cenar, pero también hemos venido de tapas. Sí. A tu restaurante se suele venir de tapas. De hecho, participáis todos los años en el concurso de la tapa, un concurso que ya está muy asentado, obteniendo muy buenos resultados. De hecho, el primer premio, ¿no? En la modalidad del jurado, del público. No, no, público. Del público, sí. Que quizás sea la más bonita de ganar. Hombre, vamos a ver. Vamos a ver, se hace la cocina para el público, si son los que te lo aprecian. Para el público se trabaja en grandes cantidades. ¿Por qué no nos haces alguna? Bueno, si quieres, mira. La verdad es que estoy quedando aquí como que te lo estoy proponiendo, pero que yo sé que lo ibas a hacer. Bueno, tengo los ingredientes, tengo los ingredientes. Así que venga, prepáranos ese... Vamos a ver, nuestras tapas, menos una ganadora, que no la estoy ejecutando porque lleva mucho trabajo. Sí. Todas se ponen todos los días. Bueno, excepto de que algún día hay algún... Algo especial, ¿no? No, que falte algo, ¿vale? Vale. Entonces, mira, yo estoy organizando ya para el tataki, ¿vale? Ah, vale, ahora estás en el tataki. Mira, estoy calentando aquí y vamos a la salsa. Bueno, ya la he calentado hace un ratito. ¿Qué tiene esa salsa? Bueno, esa salsa lleva un montón. Mira, me he puesto la chuleta porque si la chuleta... Porque es una salsa, vamos. No, bueno, mira, lleva vino, sal, vinagre, especies, cebolla, ajo, aceite de oliva y de girasol también, zumo de limón, al final son cosas... Y las semillas de amapola y la soja, que es lo que le da, ¿sabes? La salsa de soja. Le da así este color más oscuro, ¿vale? Bien. Así de sencillo y así de fácil. Oye, pues es un trozo... Bonito, ¿verdad? ...considerable, ¿eh? Considerable. Bueno, yo ya voy para adelantar trabajos. No, voy a esperar un poquito a esto. Un poquito porque todavía no ha cogido temperatura. Vale, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Os voy a organizar la tapa, el tirititrán. El tirititrán, este año... Tirititrán, exactamente. Tirititrán. Exactamente. Bien. Lo que he hecho... A ver, esto ha representado... Que esto te lo tenían que pedir cantando, ¿no? Sí, tiritititrán. Hay una canción, es muy bonito. Sí, sí. Vamos a ver, lo que he hecho es... Pues este año lo he hecho de cocina tradicional, de aquí de la zona. Sí. Entonces, ¿sabes que yo cuando era pequeña? Bueno, salí muy prontito del pueblo. ¿De qué pueblo eres? Yo soy de Litos. Hombre. Nací de Litos, una maravilla. Una maravilla. Toda esa zona... Toda la zona. Has estado hace poco, creo que con... ¿Cómo se llama? En Villanueva de las Peras. Sí, hace poco estuvimos allí en Villanueva de las Peras, en La Moña. En La Moña, exactamente. Sí, sí. Bueno, pues... Allí nos trataron fenomenal. Sí. Un sitio también... Bueno, toda la gente... ¿Qué quieres que yo te diga? Claro. Que la gente de allí... En mi zona, aunque haya salido muy, muy, muy joven, muy pequeñita, bueno, lo cortamos en lonchas finas, como puedes ver. Sí, muy finitas, más tierno todavía. Esto es muy tierno. Hemos sellado solo la parte de abajo. Esto, vamos a ver, incluso la gente que no le gusta la carne cruda, cuando la come, el otro día yo he invitado a unos amigos y se lo he hecho. Y claro, ella que no come la carne cruda dice, ¡Jo! Pero si esto está buenísimo. No sabía yo lo rico que estaba, ¿no? Y no daba crudo, ¿sabes? Claro. Es que la carne cruda está más tierna. A mí me parece que está más tierna que la carne... Sí, bueno, pero no valen todas las carnes. Claro, la carne buena. La carne buena. Tiene que ser la buena, si no... Pero es que la carne que no está buena, no está buena, ni muy pasada, ni muy poco hecha, ni nada. No tengo este cuchillo, pero bueno. ¿Comes una carne buena y comes una carne menos buena? Mira, estamos preparando el tirititrán, pero veo que se me ha olvidado poner los torresnitos, que no sé dónde me los han puesto. Ah, aquí. Claro, hoy tenemos aquí, estamos casi como un día normal en el pata negra, ¿con tres cosas a la vez? Sí, o cuatro. O cuatro, o las que sean. Bueno, mira, estos son torresnos. Torresnos. Este es el tirititrán. Tirititrán. Vale. Ahora te digo, en cuanto ponga ya la carne, que ya la pongo. Estamos con tres platos a la vez. Bueno, pero esto está chupado. Estamos estableciendo una nueva plusmarca. Esto está chupado. A la Zamorana. Esto está chupado. Vale. Vamos allá. Voy a colocar mi tataki. Y ahora pasamos al tataki. Tataki. Vale. El plato está caliente. Quiere decirse que la carne ahora se va a mantener la temperatura, ¿no? Se va a mantener y va a coger un poquito más de temperatura en la parte de abajo. O sea, que lo sirves así. Sí. Yo lo sirvo así. Bien. Con la salsita. La salsita, la cuchara y le voy a poner, mira, un poquito de alfalfa. Sí. Grotes. Y se la pones ahí. Vale. Una cuchara, por favor, pequeña. Cucharita pequeña, ¿me hace falta? Una cuchara pequeña para la salsa, ¿no? Para poder echar la salsita. Porque vamos a echar la salsita al tataki. Muy bien. A la carne. No necesitas sal porque esta salsa ya lo lleva todo. Ya lo lleva todo, claro. Te has dado cuenta que... Y también es opcional. Si quieres echarle la salsa, la echas quien no quiera echarla. Hombre, quien no quiera, pues que le eche un poquito de salmaldon. Por ejemplo. Las carnes buenas, la salmaldon es... Sí, 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 le viene fenomenal. Yo quiero una cucharita, ahí estamos. Y ya tenemos el primer... Esto, pues... Uno de los platos hechos, ¿no? Sí, pues esto, imagínate para dos personas. Te quieres tomar una tapa rica, rica, rica. Pues sí. Para los comedores de carne así, que le gusta la carne roja. La carne roja le va a encantar. Y tú imagínate qué maravilla. El plato está caliente, ¿eh? Yo, mira, si tú lo tocas fácilmente te quemes. Sí, sí, sí. Pero yo... Tú estás acostumbrada. Tú ya no notas las quemaduras, ¿no? A la temperatura. Bueno, primer plato que hemos hecho. Primer plato. Tataqui, que no hemos tardado nada. Nada. Listo. Recuérdanoslo. Vamos a ver. Es un centro... Un centro. Es el centro de la chuleta de una vaca premium. Que es una vaca... Vamos a ver. Esa carne lleva macerada más de 40 días. Más de 40 días. 40 días, ¿vale? Ya se ha añadido... Bueno, que estaba macerada con una aderezada. No. Esto es la salsa. Bien. Macerada es que la carne lleva ya tiempo en cruda. No se come luego. Vale. Tienes que tenerla 40 días en reposo. Vale, pero la carne tenía también una serie de ingredientes. Ah, los ingredientes. Lo que es la salsa. Sí, hombre, ya te dije. Lo que es llevar las semillas de amapola, la salsa de soja, lleva zumito de limón, lleva vinagre, azúcar también, un poquito de azúcar. Casi todas las salsas también llevan un poquito de azúcar. Vale. ¿Tú ves? El tirititrán. Ahí lo tenemos. Y también tenemos la carne, aquí en el entrecot, ahí preparado. Esto ya lo retiramos. Vale. Vamos allá. Y ahora vamos con el tirititrán. Y bueno, el tirititrán tiene su proceso. Tiene su proceso. Todo lleva un proceso. Oye, también son importantes las tapas aquí en el pata negra. Pues sí, porque date cuenta que lo que estoy haciendo ahora mismo se multiplica todos los días por las cantidades. Aquí todo el mundo viene a las tapas, les gusta. ¿Cuántas tapas puedes poner en un sábado? Venga. Uy, por Dios. ¿Cien? No te lo digo. ¿Doscientas? ¿Cinco mil? Hombre. Pero muchísimas, ¿verdad? Muchas, muchas. Muchas porque se pone un horario de tapas. Date cuenta que todas las tapas se hacen al momento. Es que, claro. Aquí no se trabaja nada sobre hecho. Quiero decir, la preparación y la organización de la tapa, tener las salsas y tal. Es que, que sea pequeña cocina no quiere decir que sea una cocina menor. Claro, no. Es que, cuidado, esto es cocina en mediatura. Eso es. ¿Vale? No, que la gente no se crea que es que hacer una tapa no es cocina. Claro. No, no, hay que cocinar. Hay que cocinar. Y una tapa, además, una tapa es una pequeña demostración en un plato muy pequeño. Exactamente. De, de, todo, de la manera de cocinar, de los productos, etcétera, etcétera. O sea, que hay que cuidarlo mucho. ¿Y qué supone para vosotros ganar el premio, el premio del público? Hombre, pues mira, yo te voy a decir, te voy a decir una cosa. Yo empecé la primera vez, a los dos meses de, de abrir el local, me dieron un premio. Así que muy agradecida. Qué bien. ¿Con qué, con qué etapa fue? Pues fue, ¿con qué etapa fue la primera? A ver, estaba antes muerta que sencilla, ¿no? Ah, pues mira, era, os lo voy a decir, paleto con boina. Anda. Es verdad, paleto con boina. Paleto con boina. Sí. Y, y bueno, pues le gustó a la gente y bueno, me disfrutó. Disfrutaron. Y tanto que te, que te botaron. Y te han ido botando unos cuantos, unos cuantos años. Bueno, las tapas, os digo, yo nunca he trabajado con tapas hechas. Yo todo, todo, todo lo trabajo en directo. Todo. ¿Por qué? Porque la oxidación del producto, de la comida, entre más tiempo lleve hecho, más oxidación. Y eso en nosotros, en nuestro cuerpo se nota. Y se nota también en el sabor. El sabor, muy importante, pero también a la hora de que nuestro cuerpo, por ejemplo, lo asimile, claro. Pues hombre, todo lo que esté oxidado, ¿no ves que envejecemos por qué? Pues por el aire, porque nos oxidamos, la piel se va oxidando. Bueno, vamos a mirar aquí un poquito. Vale. Ahora vas a mirar la temperatura. La temperatura. Vale. ¿Cómo os hemos quedado al final que lo vas a hacer? Lo vas a hacer... ¿Cuánto me has dicho? Sangrante, dijimos. No, ¿cómo dijiste? Hombre, no, sangrante no, que si no, no lo comen ya más que tú. Ah, vale, es verdad. No, lo has dicho que lo iban a hacer pasada. Lo iban a hacer pasada, ¿no? Como lo suele comer la gente. No he pasado tampoco. Tampoco. No acierto, al punto. Venga, al punto. Vamos a hacerlo al punto. Vamos a hacerlo al punto. Bueno. Ahí lo, con tu termómetro. Vamos a buscarle... Esto ahora mismo tiene una temperatura, pero... Vale, entonces para estar al punto tiene que estar en unos 60 grados, ¿no? Al punto, exactamente, son 60 grados. ¿Te das cuenta cómo va subiendo? Mira, va subiendo la temperatura. Vamos en 32. Pero hay que tener cuidado, mira. Sube muy rápido, hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Vale. A ver, ¿qué más? No, no, pues esto vamos a dejarlo un poquito más. No, no. Lo dejamos un poco, ¿no? Sí, lo vamos a dejar un poco. 35,6. Bueno, todavía no es fiebre eso. Todavía puede subir un poco más. Sí, sí, pero hay que tener cuidado porque lo hemos dejado atemperar un poco. Entonces puede ir muy rápido, ¿vale? Vamos a seguir con el tiri. Venga, a ver el tiri titrán. Vamos a poner lo que es la panceta congitada a baja temperatura. No nos has dicho que lleva el tiri titrán, ¿eh? Bueno, pues mira, la base de pan. ¿Qué era pan? Pan de cristal. ¿Cómo es el pan de cristal? El pan de cristal es un pan muy ligero, muy ligero y cristalino. Cuando tú masticas, cruje, cruje como el cristal. Por eso lo llaman pan de cristal. Pan de cristal, vale. ¿Por qué lo he puesto? Bueno, pues porque cuando éramos pequeños come algo sin pan, ya verás tú. Imposible. Imposible, ¿eh? Te daba un trozo de algo con pan. Con pan, todo con pan. Porque la gente tenía que... Claro, que coger fuerza. Y vamos, para alimentarte, hombre, no podían darte chorizo solo o no ser solo, ¿no? No, no, no. Había que acompañarlo con pan. ¿Y qué mejor compañía puede estar la comida? Ya está crujiente, ya lo puedes coger con la mano, ves, y el pan no se rompe y tal. Lo que ves encima es una crema de patata revolcona. ¿Qué es la patata revolcona? La patata revolcona, sabes que se hace muchísimo... Ahí está la pezona. Bueno, la patata revolcona, a ver, lleva chorizo, lleva el sofrito, lleva el pimentón. Vale. Porque aquí en esta tierra, como conservante y colorante, pues tú imagínate. Sí. El chorizo no podía faltar tampoco, porque las matanzas eran... Eran, pues las matanzas en todas las casas, se ha visto. Sí. Vale. Torresnos, porque estábamos también, cuando hacíamos la matanza, que estábamos esperando el torresnito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo que he hecho es laminarlo muy fino para que la gente no tenga que masticar, ¿vale? Vale. O que no tenga que masticar, quiero decir, que romperse los dientes ni nada por el estilo, si no... Sí, sí, claro, esa tapa tiene pinta de que va a crujir, ¿eh? Exacto. Bueno. Vale, y ahora le echas un poco de... Pues mira, un poquito, una cremita de manzana que he hecho, porque de pequeña cuando subía a los sobrados... Sí. A ver, no había tiendas como ahora. Sí. Claro, es que en estos tiempos hay de todo. Pero entonces la gente tenía la recolecta de temporada, pues la tenía en los sobrados. Sí, sí. Y yo la manzana me gustaba mucho, pues por su olor y tal. Entonces lo que he representado es un poquito todo. De pequeña me acordaba de la matanza. Patatas con pata, patatas con... Te ponían patatas con todo, con costilla. Con todo, sí, sí. Así que ahí estaba la patata. Un poco... Entonces es un poco tu evolución, casi. Pues sí. Bueno, más que tu evolución... No, nosotros... Tu reinterpretación de tu infancia, ¿no? Exactamente. Muy bien. Todos los olores y los sabores. ¿Y el tirititrán? ¿Por qué? El tirititrán, pues por... Fíjate. ¿Escuchabas mucho flamenco? No, 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 no. Mira, el tirititrán, porque yo cuando he emprendido esta tapa, pues claro, todo lleva una evolución, hay cosas que no te gustan, las retiras y tal. Y esto, lo que pasaba es que cada vez que me ponía a hacer la tapa, no hacía más que tira, 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 con el cuchillo. Laminar, ¿sabes? Entonces ya la quedé tirititrán, porque aquí estamos cortando los torresnos. Las tiras y el trang, 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 ya está. Todos son tiras y todo es de todo, ¿vale? Tirititrán, muy bien. Tirititrán se ha quedado. Bueno, y ahora un plato y a servir, ¿no? Bueno, entonces, exactamente. Ya está lista para servir. Lo he acompañado con un postre, pero no os lo voy a hacer ahora, ¿vale? Vale. Ya no nos da tiempo. Aquí está para apentarle el muerdo. ¿El? El muerdo. Ah, vale. Muy bien. Vale. Vamos a ver cómo va este entrecote. Vamos a... A ver que le pongas el termómetro. Sí. El cuchillo. La verdad es que ya tiene pinta de ir cogiendo saborcillo, ¿eh? Ya tiene saborcito. Saborcito ya lo tiene. A ver que igual nos pasamos la tabla roja, por favor. Quizás nos hemos pasado ya. ¿Ah, sí? Tengo que mirar. Uh, hay que mirar, ¿eh? ¿Tú crees? Espero que me haya que hacer otra. Se puede comer perfectamente. Mira, está perfecto. Está riquísimo. Tiene que estar. Son rosaditas. Sí. Y lo que son los... Vale, ahora mismo estoy cortando aquí, pero vamos a cortar los suyos en la tabla, ¿vale? Vale. Vamos a hacer como si fuera a compartir. Nos lo vamos a compartir todo hoy. Vale. Así que... Aquí, por favor. A ver, que te ponemos por aquí la tabla. La tabla roja. Exactamente roja. ¿Así? Para las carnes. Esta la utilizo para las carnes. La tabla roja para las carnes. Verde o blanca verduras. ¿Sí? ¿Eh? Bueno. Veo que le das mucha importancia a los colores en la cocina, ¿eh? Bueno, porque así intentas confundirte lo menos posible para que no haya tantas trazas de todo. Si no, al final estás haciendo, cortando verduras con trazas de carne y así andamos. Oye, decías que tú no venías de la hostelería, pero vamos, que lo has aprendido rápido. Y bien, que es muy duro, es un mundo duro. Sí, muy duro, muy duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que es muy vocacional. La gente cada vez que no tienen nada que hacer y se ponen a montar hostelería. ¿Ves qué carne tan rosadita? Sí. Porque es lechal, ¿eh? Claro. A ver, la roja es... La carne roja, roja. Sí. Hoy hemos elegido lechal. Lechal. Vale, a muchísimas... Al que le gusta mucho la carne, esta se le queda un poco suave. ¿Ah, sí? Sí, claro. Claro, porque es lechal. Es lechal. Pero también le gusta. Aquí le gusta la carne. Sí, 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 sí. Pero mira, lo ven rosadito y se pueden pensar que, fíjate, hasta con sello de garantía y todo, pero se pueden pensar que no es de ternera. ¿Vale? Hablábamos lo duro que era la hostelería, que es dura. Que es un oficio muy... Pues mira, yo me metí en este asunto, pues todo de casualidad en la vida, ¿no? Sí. Empiezas jovencita, ayudas y tal, y al final te introduces. Sí. Te gusta, te gusta esta adrenalina porque... Hombre, me imagino, aquí estáis a tope. Esto es una presión tremenda. La cocina es bonita cuando tienes mucho tiempo, pero tú date cuenta que normalmente el tiempo es oro aquí. Claro. Claro, ahora mismo estaría aquí ya la gente, oye, ¿qué pasa con...? Exactamente. Con la carne. Mira, lo voy a acompañar con unos pimientos que he asado en un horno de leña en mi pueblo, en Litos, ¿vale? ¿De dónde son los pimientos? Hombre, del Valle de Benavent. Hombre, hombre. No nos voy a traer de otro sitio. Si lo llaman los pimentoneros, pues algo será. Hombre, claro. Eso es una gozada. Una gozada, pues sí. Toda la tierra, toda la tierra de Benavent y los valles da unos productos que son, vamos, pata negra. Lo acompaño con una patata, vamos a ver, hoy lo he acompañado con una patata asada. Sí. Vamos a poner la patatita. Una, un trocito y el otro trozo. Hombre, menos de dos, nada. ¿Cuánta gente puede comer este plato? Vamos a ver, si es individual no lo monto aquí. Vale. Si es para compartir, esto lo ponemos en el centro y lo que hacemos es, pues lo ponemos en el centro, ponemos platos individuales y nos lo vamos comiendo. Y lo vamos comiendo. Pues para dos, pero con entrantes, claro, digo yo. Sí, sí, pero dos también comen bien. Bueno, esta es un poco pequeña. Claro, pues ya está. Hemos terminado. Hemos terminado. Hemos hecho nuestras tres tapas, vamos a retirar esto. Has hecho tres platos, ¿cómo se nota lo que decíamos de la hostelería que es muy vocacional? Has hecho tres platos en un momento. Yo no aconsejo a nadie que no le guste trabajar. Que se meta en hostelería. No dar la gota, no le aconsejo a nadie que se meta en hostelería. Bueno. Ahora, todo el que le guste la cocina, el que quiera y el que quiera sufrir un poquito, aunque sea disfrutando, se disfruta, pero sufriendo. Sí. Vale. Bueno. Pues que se meta, no pica. Eso es. Eso es lo que yo digo. Vale. Pero se ve que disfruta, se ve que transmites en los platos. A mí me gusta mucho. Transmites tanto que hasta cuidas los colores a la hora de poner los platos. Bueno, hemos hecho un tres en uno. Hemos hecho la carne, hemos hecho el tirisitrán, tenemos un entrante. Y tenemos el tataki. Si no vamos a comer... Vamos a ver, mira. O sea, has preparado un menú en un momento. Has preparado... Bueno, no he preparado más que carnes, pero bueno. Bueno, un menú de carnes. Una degustación de carnes. Mira, si es a mediodía nos podemos comer unos judiones con almejas. Riquísimo. Por ejemplo, que hicimos la otra vez que estuve por aquí. Exactamente. Y a continuación, pues elegimos lo que nos dé la gana. Pues ya está. ¿Qué paso estamos? Pues ya está. Oye, Charo, muchísimas gracias. Otro placer. Se me va a pasar el tiempo volando. ¿A que sí? Sí, rapidísimo. La cocina vuela. La cocina vuela. Lo peor de la cocina. Un día me acuerdo de haberlo hablado con un amigo o con un compañero tuyo. Que a mí lo que más me duele es que estoy un rato cocinando y luego se acaba todo rápido. Dices, es que es verdad. Ah, bueno, bueno. Bueno, en este caso, yo ya eso me encanta que lo terminen todo. Eso también. Sí, cuando trabajas, sí, eso es en casa. Por ejemplo, cuando cocinas en casa, pues tú tienes a tu madre que se aplica en hacer y tal. Y llegas tú y te pones a comer y qué rico, mamá, pero nada más. Entonces, te dejo a ver, toda la mañana. Toda la mañana que he estado aquí. Aquí ya estamos acostumbrados. Aquí lo que queremos es que el cliente se lo coma todo. Porque si no se lo come todo, mal andamos. Ya tenemos que estar preguntando a ver qué pasa. Yo te digo que no te dejan aquí, vamos. Te dejan los platos y ya está. Sí, nos los vamos a dejar ahora barridos. Claro, claro. Ahora en un ratito. Ahora en un rato. Bueno, Charo, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos y demostrar que tenemos un restaurante que lo hace todo pata negra. Pata negra, intentamos. Pata negra. Intentamos. Sí, que le pone tanto cariño, tanta ilusión, tanto cariño, tanta ilusión, que lo hace con esa satisfacción de las cosas bien hechas, que lo demuestra en cada plato, lo demuestra cada vez que lo sirve y que además nos lo cuenta, como nos lo has contado tú, a la Zamorana. A la Zamorana, el programa, no dejéis de verlo. Muchas gracias. Yo tengo que agradecer a todos los clientes que hayan venido ya por el pata negra, agradecer la fuerza y la energía que me han dado, porque sí es verdad que uno cocina y hace cosas, pero ese cariño que te demuestra la gente es muy importante y para mí el día día a día es algo que, no sé cómo decirla, súper agradecida, ¿vale? Pero es que la gente sabe que en esta cocina todo lleva amor, para darle más sabor, así que es importante, esa filosofía está muy bien. Vamos ya. Muchas gracias Charo y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, soy un placer. Nada, a lo mejor nos vemos para otra vez más. Seguramente, seguramente. Te vuelvo a invitar. 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 Así que, encantado. Yo también, de los grandes. Nos vemos. Venga, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. A la Zamorana A la Zamorana A la Zamorana A la Zamorana